Chiquito Flores, Chiquito Flores, ¿se acuerda de Chiquito Flores? Antes que yo lo empayaba un montón. Más andaba trampeando en otras canchas que haciendo lo que él debería de ser, que es fútbol. Bueno, ahora, ¿saben cómo se cachoelea? Es bailarín de tunantadas. Así es, así mismo, como lo escuchan, tremendo grandulón bailando. Y baila en plazas, todo trabajo es decente, todo trabajo está bien. No se lo criticamos, pero nos asombra verlo bailando música costumbrista de nuestra patria. Dios nos coja, confesados. Juan Chiquito Flores tiene una nueva chamba. Ahora la pega de bailarín de tunantadas. ¿Qué estaremos pagando? Ya sabemos que Chiquito es todoterreno. Lo hemos visto en Interminable San País con las mejores vedettes, de modelo publicitario. Y cometiendo varios hartos bloopers con la pelotita. Hago la cinta y disparo. ¡Oye! 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 ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Chiquito ahora prefiere cambiar las salsotecas por la tunantada. Sí, compadres, ya sabemos que chamba es chamba y que la calle está dura. Dale, así te va a dar, no vaya. Yo pensaba que bailaba salsa, pero ahora me dicen que está bailando la tunantada. Bueno, bueno. Vamos a ver cómo lo hacen. Chiquito Flores ahora se está recruciando como bailarín de la tunantada. ¿Qué le queda? ¿Puedes decir nada de morir o no? ¿Qué tiene que hacer? Recruciarse lo que hay. Nadie le crea al jugadorazo, pero él jura y rejura que esta nueva faceta se debe a un aporte cultural. Le creemos. Vestirme del chuto elegante creo que para mí es un privilegio. Magaly, por favor, tienes que ir. Tienes que ir este domingo 7 en el Coliseo Puno, desde las 12 hasta las últimas consecuencias. Quiero verte bailar. Y no te olvides del eslogan. Magaly, ¿quieres tu nantada? ¡Toma tu nantada! Ya pues, Pocofloro, Pocofloro, chiquito. Vamos a verte en acción y a ver qué dice la people. ¡Veo raro lo estoy notando! Antes que era buen futbolista, buen arquero de la Alianza, de la U. ¿Y ahora? Muy quedado para bailar la tunantada. ¡Claro! De hecho, por supuesto. Deja mal, deja mal amorenaje. Ya lo sabe, si usted quiere un payaso, perdón, aprender del arte de la tunantada, llame a Chiquito Flores.